La ballena franca ¡Qué maravilla! La población ya se fueron retirando y las hembras que fueron copuladas este año también porque empezaron la ruta migratoria y los animales que vamos hirviendo son madres con crías la cola, chicos, preparen la cámara Miren más, se les alojan unos rostazos pequeñitos como unos piojos marinos En el caso de querer identificar este animal sería muy sencillo para el biólogo por las manchas que tienen en el lomo Se va para la mera Más vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!